¿Qué es el decreto 2.248? La ley del trabajo, la ley del ambiente, la ley de ordenamiento del territorio, la ley de planificación, todo eso queda en un segundo plano y completamente subordinado a la actividad minera que va a ser normada por una legislación especial, por una normativa especial que va a ser dictada por la Autoridad Única del Arco Minero del Orinoco, que además va a tener en su mano la posibilidad de otorgar todas las permisologías y de manejar todos los negocios de parte del Estado como en esa vasta extensión. Ese es un punto importante que tenemos que ver. Pero se violentan los derechos humanos no solo de esta generación, sino de las generaciones que vienen. Porque allí se va a afectar severamente toda la red hídrica de afluentes del Orinoco, del Caroní, que son quizás la riqueza más importante que tiene el país, que es el agua. ¡Gracias!